participábamos acerca de la necesidad de que todos los sectores sociales fueran aportando al trabajo de las universidades. Y estaba en la mesa nuestra presente quien ejercía en ese momento la presidencia de la Sociedad Rural Argentina. Y él lo dijo claramente, nos dijo claramente, ¿para qué voy a invertir yo poner mi plata en que ustedes estén haciendo un trabajo? Y yo voy y lo compro hecho afuera y con el resultado asegurado y no tengo ese gasto o esa expectativa que me genera invertir para que sean desde acá los que investiguemos o los que trabajemos en el desarrollo de esa ciencia y esa técnica. Obviamente que no toma en cuenta nada de lo que es nuestra propia soberanía, nuestra necesidad en ese sentido de poder llevar adelante lo que un país soberano en situación de tal necesita para que todos sus habitantes tengan ese acceso, esa promoción social que le brinda, en nuestro caso, el paso de la universidad pública gratuita, cogobernada, democrática, de excelencia, como es la que nosotros podemos disfrutar en nuestro país y que también vemos con cierta aprehensión que hay argentinos que viven en el exterior y que notoriamente estando residiendo en el exterior, en Estados Unidos sobre todo, envían a sus hijos a estudiar gratuitamente en la Argentina. Entonces uno empieza a tomar ciertas distancias y a considerar que nosotros tenemos un sistema de educación superior que es líder y diseñero en lo que es todo lo que es la investigación, la ciencia, la técnica y el desarrollo de la misma en nuestro país. Y es un ejemplo para el resto de los países de América y muchos otros que nos ven y que toman en cuenta todo el trabajo que realizamos los argentinos y la inversión que hacemos los argentinos en esta educación superior que incluye la ciencia y la tecnología. Entonces creo que nosotros tenemos que ser realmente agradecidos y valorar fuertemente el hecho de que nosotros tengamos el orgullo de tener cinco premios nobeles, tres de los tres de los cuales son de ciencia y técnicas, o sea, estar en una situación de consideración a nivel mundial de todo lo que realizamos, de todo lo que hacemos, de nuestras capacidades científicas, es algo que nosotros tenemos que valorar, tenemos que dejar en claro y seguir insistiendo, seguir apoyando, para que podamos todos seguir en esta línea de concretar una política clara, específica, que nos lleve a la justicia social y tengamos un pueblo grande y mucho más feliz de lo que hoy tenemos. Entonces yo quería iniciar esta conversación o esta exposición con estas consideraciones que creo que son las que me salen muy de adentro y que espero aporten y den alguna claridad en el sentido de que tenemos que seguir trabajando para poder sostener un sistema propio que nos siga dando la identidad que hoy tenemos como argentinos en el mundo. Y ahora, por la FEDUM, tenemos al profesor Marcelo González Mañasco, que es licenciado en Psicología por la UBA, secretario de Relaciones Internacionales de la Federación de Docentes de las Universidades, FEDUM, es decano actualmente del Departamento de Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes y es el próximo que toma la palabra. Muchas gracias. Estoy acá reemplazando a Daniel Ricci, que hay una serie de reuniones ahora en el ministerio y estaba ahí justo a esto. Así que bueno, y también recién decíamos un poco en chiste con el amigo y compañero Walter, por ahí estoy incompatible por los distintos cargos, pero también estoy acá de representación como secretario de comunicación de la Federación de Sindicatos de Docentes Universitarios de América del Sur y presido la Federación Latinoamericana de Trabajadores y Trabajadoras Científicos, lo que me lleva a la Federación Mundial de Trabajadores Científicos. ¿Qué sé yo? Argentina es un país difícil, necesitamos quizás distintos portaaviones donde estar. La idea era un poco cuál es la situación de los trabajadores científicos, cuál es la situación, un poco, en qué contexto están en América Latina y el Caribe. No sé si podemos poner el PowerPoint, ya está, magia. Pasemos a la próxima, por favor. Un poco por ahí en el apuro se me ocurrió organizar rápido el PowerPoint. Esto es un poco la distribución de la inversión mundial en I más D, dividida en bloques geográficos. Ahí vemos América Latina y el Caribe tienen aproximadamente el 4% de su población. Sería esperable que estuviera mínimamente la aprobación mundial. En esos niveles, actualmente, América Latina y el Caribe tienen el 2,6% en la inversión. Es decir, somos una región que invierte poco, a pesar de lo que suelen decir, como decía Walter, en las últimas campañas. Argentina, como escuchamos hoy, escuchamos al ministro. El objetivo de la ley es que lleguemos al 1%. Estamos tratando de superar el 0,37%, si no recuerdo mal. Es decir, estamos tratando de subir estos porcentajes. Podemos pasar a la otra, por favor. Además, este porcentaje de América Latina y el Caribe es, no voy a decir que es falso, pero está muy centralizado, como van a ver en Brasil, que de ese porcentaje tiene el 61%, México tiene el 13%, Argentina el 9%, esto ya es casi la inmensa mayoría. Después suma Chile y Colombia, cada uno con aproximadamente un 3% de esa inversión. Es decir, si no hubiera estado Brasil, sería escasísimo lo que tenemos en inversión. Es realmente muy poco lo que tenemos nosotros. Por favor. Bueno, esta era la distribución de investigadores según los bloques geográficos. Acá vemos que subimos a la cantidad, a un 4%, que sigue siendo superior a los niveles de inversión. La próxima, por favor. La que viene. Gracias. Y esta es la cantidad de investigadores que hay en nuestra región. Más o menos estamos hablando de alrededor de 400.000 investigadores. Básicamente la mayoría los tiene España en cantidad de número. Después viene Argentina, México, Chile, etc. Es importante para este encuentro que estamos realizando, que según los cálculos que nos da la OEI, según los países, el promedio del 75% del 70% al 80% de los trabajadores relacionados a la ciencia pertenecen al sistema universitario. Algunos son ligados por distintos tipos de instituciones, pero la mayoría son además ejerciendo como profesores universitarios. Es decir, la mayoría de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la ciencia están absolutamente relacionados a los derechos que tienen los docentes universitarios. Quienes hemos transitado acá, creo que los tres, los distintos países latinoamericanos, sabemos que muchos de los hermanos, muchos de los trabajadores hermanos, los derechos les son muy escasos. Yo he tenido la suerte, por ahí trabajé con Walter o con Marcelo, en los distintos países, y hay lugares donde ser sindicalista además es un trabajo inmensamente complicado. Digo, hemos sabido todos de persecuciones, asesinatos, etc., y esto va en la toma de esos derechos. Esta es la situación laboral de la mayoría. Por supuesto hay países como por ahí México, que de por sí por ahí es medio peligroso, pero digo, que tienen una serie de derechos, y ahora ya hay tres asociaciones de trabajadores científicos, una que es la federación que trabaja con lo que sería el CONACYT, una versión más grande, más ampliada del CONICET de acá, que bueno, hubo su reelección el viernes pasado, una federación que trabaja de los trabajadores científicos de instituciones privadas, que acá, como diría Walter, no está desarrollado, ¿no? O no, no está muy desarrollado, pero en países como en México, un poco no en Brasil, sí está desarrollada la investigación privada, que los subsidios que hay en México son más fuertes que por ejemplo los subsidios a la investigación acá, es decir, quien gana un subsidio en México cambia completamente de la investigación, completamente de plano, y después, bueno, están los gremios como amigos, como el Estunam o el gremio de Guadalajara, que tienen sectores de investigadores medianamente fuertes. Desde la Federación Latinoamericana hemos hecho distintos encuentros, tratar de poner esto, digamos, en blanco sobre negro, pero yo creo que es el sector, si tomamos en cuenta los trabajadores y trabajadoras docentes, y los trabajadores y los trabajadores, como siempre hacemos esa aclaración, no docentes, como le decimos aquí, o administrativos o técnicos, para la gente que no está mirando por YouTube, yo creo que los trabajadores científicos, que incluye también muchos trabajos administrativos, no docentes, como lo hemos hablado, son los que menos derechos tienen, son los que van quedando por distintos motivos atrasados, distintas situaciones. Es por eso que hemos organizado tres encuentros virtuales, un encuentro en Buenos Aires, otro a mitad de este año en Río de Janeiro, un encuentro internacional de trabajadores y trabajadores de la ciencia, hubo representantes, la mayoría de los países latinoamericanos, varios del Caribe, representantes de África, de Europa, de Rusia, China, que creo que realmente empieza a poner en discusión, no digo como un nuevo claustro, sino como una nueva situación en cuanto a los derechos y, por ejemplo, desarrollos de patente, etcétera, etcétera. Del primer encuentro realizado en Buenos Aires, junto con la OEI, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de lo cual, por ejemplo, Walter ha participado, tenemos una publicación, un libro, en el cual, no sé, ahí está, ahí viene, la verdad yo me olvidé, así que se lo hemos pedido sobre él ahora a la compañera, para que lo pueda, lo que pueda subir, que se lo puede bajar gratuitamente, y que lo invito a bajar, perdonen por ahí, por un poco, por lo desordenado de esta presentación, solamente quiero decir de la importancia que tiene, agradecer de vuelta a todos los organizadores, las organizadoras de este encuentro, el esfuerzo, este encuentro que han hecho este eje sobre la ciencia en el sistema universitario, en el marco de la CREES, de los encuentros previos de la CREES más 5, todos los que hemos organizado congresos de encuentros sabemos que lleva meses trabajando hoy, que de repente se evapora en el aire, realmente agradecerle esto, yo creo que la importancia de la ciencia para el sistema universitario es fundamental para América Latina y el Caribe, porque creo que si no hay una unidad en nuestra región, difícilmente vamos a poder ir construyéndolo, hoy el ministro nos recordó el tema de la pandemia, recordamos que, recordó el tema de quienes tenían o no tenían las vacunas, como tuvimos que esperar para ese desarrollo, y la verdad que todas esas investigaciones, siempre se hacen con participación del Estado, asociados a distintos grupos privados. Pero bueno, quedan muchos temas, como el tema de los evaluadores, de las publicaciones, por ejemplo, los trabajadores científicos para las distintas publicaciones, y en muchos países es obligatorio tener publicaciones, las publicaciones científicas suelen ser, tienen que pagar para estar en esas publicaciones, en uno de los negocios más grandes que existen en el planeta, como hay cinco mayors en la producción audiovisual en el mundo, en el cine, hay cinco mayors de las editoriales científicas, y las grandes revistas como Nature, o la Royal Society, cobran entre 7.000 y 10.000 dólares por la publicación, más allá de que además te dejan, aunque no tengas el dinero, por ahí no podés llegar a publicar, y que son los que bajan línea en cuanto a qué es lo válido o lo que es no lo válido en el mundo científico, donde se discuten millones y millones de dólares. Digo, los trabajadores además tienen que pagar para publicar, en cuanto además es obligación en muchos países esa serie de publicar. Pero bueno, no los quiero cansar más, muchas gracias a todos, a todas, que estén muy bien, muchas gracias, y agradecer a la amiga vicerectora. Gracias Diana. Muy bien. Y por último, Yamile Sokolovsky, profesora y licenciada en filosofía política por la Universidad Nacional de La Plata, directora del Instituto de Estudios y Capacitación de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, secretaria de Relaciones Internacionales de la Mesa Ejecutiva de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, y actualmente es secretaria de la Central de Trabajadores Argentinas, es secretaria de Género y Diversidad. ¿Cómo? No, quiero pedir perdón, porque algunos de los créditos que tiene acá el profesor, no los dije, porque como tenía esta cuestión de que estaba esperando a Mercky, no, 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 pero digo, eso hay que aclarar algo. Muy bien, Yamile. Muchísimas gracias, bueno, buenas tardes a todos, todas, todes, y bueno, y entiendo que hay gente conectada en Zoom, no sé, bueno, no importa, hablamos igual. Bueno, aclaro primero que también estoy, y esto no te lo aclaré, en representación de la Internacional de la Educación para América Latina, que es, no, pero es un fallido mío. Bueno, en este encuentro de debate que tiene la clave regional, bueno, estamos en representación de entidades regionales, CONADU pertenece a una federación, a la Federación Internacional de Sindicatos Educativos, que es la Internacional de la Educación, pero además tiene una regional latinoamericana, en la cual llevamos adelante la coordinación del sector de educación superior, universidad, investigación. Lo primero que quería decir es que es celebrar este encuentro, esta convocatoria, el esfuerzo, incluso en estos días tan complejos, de generar un espacio de debate y de aportes hacia la Cresma 5, y también que en esta agenda del eje de investigación se haya generado un espacio específicamente para hablar, para que hablemos las organizaciones sindicales, y para poner en esta discusión la perspectiva de las y los trabajadores. Bueno, acá está Marcelo, que coordina el eje de trabajo decente, y no me acuerdo cómo quedó completado el título, pero que también da cuenta de parte del proceso de discusión que venimos teniendo, bueno, seguro desde la Cres 2018, pero mucho antes también, de instalar explícitamente, aunque hemos tenido presencia las organizaciones sindicales en este proceso de debate regional desde el comienzo, pero para que la agenda incluya de manera expresa la cuestión de las condiciones de trabajo, no por una vocación corporativa, no porque somos sindicalistas, porque somos sindicatos, sino porque entendemos que es imposible discutir la perspectiva de desarrollo que creemos debe tener la educación superior, y en particular la universidad, en nuestra región sin discutir al mismo tiempo las condiciones de trabajo en nuestras instituciones. Esto lo hemos dicho y lo vamos a decir una y otra vez, que nuestra región ha tenido definiciones muy claras y muy determinantes también en la construcción del debate internacional en relación a lo que entendemos significa la educación superior, que la educación superior es un derecho, es un derecho fundamental, que es una responsabilidad de los estados, que es un factor estratégico para el desarrollo de sociedades democráticas y con justicia social, para la construcción de soberanía en nuestra región, pero que eso no se puede hacer si no garantizamos al mismo tiempo condiciones dignas de trabajo para quienes llevamos adelante tareas dentro de nuestras instituciones, sean las tareas que sean, es una cuestión de coherencia política, pero también es una cuestión estratégica, no puede haber educación superior, educación universitaria, investigación de calidad y comprometida como la queremos y como la peleamos y como la sostenemos todos los días y al mismo tiempo no se garantizan esas condiciones de trabajo. Entonces, insisto en eso, es una perspectiva política, no es una perspectiva meramente corporativa, y me parece interesante en esos términos también que no estemos discutiendo solo o hablando solo de condiciones de trabajo, solo del trabajo, como el trabajo en nuestras instituciones, en el eje de trabajo, sino que podamos generar justamente estos espacios donde transversalizamos la perspectiva y tratamos de pensar justamente cómo se vinculan estas cuestiones. Y en todo caso, para plantear ahí algunas preocupaciones y algunas relaciones que creo que es importante poner sobre la mesa, creo que además este es un debate que va a continuar y al que nos seguimos convocando, y que estos son momentos para poner agenda, para poner cuáles son las cuestiones que creemos que tenemos que discutir y cómo creemos que tenemos que vincularlas, comento algunas cosas, aclarando que, y creo que esto lo tenemos que aclarar, nos debe pasar a todos, cada vez que vamos a algún lugar a hablar del sistema universitario en general y hablar de las condiciones de trabajo en particular, que no estoy hablando estrictamente de Argentina, que estoy tratando de poner una perspectiva regional, porque, y eso es importante decirlo, y es muy importante decirlo justamente en estos días en Argentina, y es que, como lo comentaba hace un momento Marcelo, las condiciones laborales que tenemos en las universidades públicas argentinas son muy diferentes de las que tienen nuestros compañeros y compañeras en otros países, no solo de la región, sino del mundo, donde los niveles de precarización laboral, de flexibilización del trabajo en nuestras instituciones, y en particular del trabajo académico, son muy altas, están además agravándose, se han agravado mucho más con la pandemia, pero sobre todo porque el proceso de precarización del trabajo académico es correlativo al avance de la privatización y la mercantilización de la educación, del conocimiento, y de la actividad en las instituciones académicas, y ese es un proceso que viene desarrollándose con mucha fuerza a nivel global, que tiene una profundidad muy preocupante en América Latina en general, esto también lo estamos planteando con alarma y alertando en cada lugar que podemos, América Latina es una región hiper privatizada en términos del desarrollo de la educación superior, eso quiere decir la mayor parte de las instituciones, más del 50% de las instituciones de educación superior en América Latina globalmente, en su conjunto, son privadas, más del 50% de los estudiantes están en instituciones privadas, más del 60% de las personas que se gradúan en instituciones de educación superior se gradúan en el sector privado, y eso no es lo que pasa en Argentina, aquí tenemos un sistema universitario público que reúne el 85% de la matrícula universitaria, y tenemos además en nuestras universidades, tanto no docentes como docentes, convenios colectivos de trabajo que datan de la misma época, el nuestro es del 2015, el de ustedes es de 2006, bueno, llegando a la delantera, el sector no docente, bueno, pero que son conquistas históricas, fundamentales, que nos, por supuesto, nos siguen requiriendo mucho trabajo para garantizar que en todos los espacios los derechos que ahí están reconocidos se cumplan, por supuesto que tenemos la necesidad de revisar y actualizar e incorporar en esos convenios cuestiones que no se estaban planteando con tanta claridad o que no habían resultado emergentes en ese momento, o cuestiones que no habíamos podido resolver en los acuerdos que condujeron a esos convenios en ese momento, pero es una herramienta fundamental. En el sector docente universitario no hay otro país de América Latina que tenga un convenio colectivo de trabajo nacional como el que regule a todas las instituciones como el que tenemos en Argentina. Eso es un piso de derechos y de garantías y por lo menos una herramienta de discusión fundamental y además tenemos organizaciones sindicales reconocidas con negociación colectiva y con capacidad de seguir discutiendo y seguir trabajando por nuestros derechos. En otros países además hay situaciones de persecución, situaciones de no reconocimiento, de imposibilidad de construir ámbitos de negociación colectiva donde se puedan producir esos resultados para los trabajadores y las trabajadoras, pero sobre todo hay una como decía una fuerte precarización del trabajo académico. Entonces hay un proceso en el cual ha ido avanzando la presencia de formas de contratación a tiempos limitados o formas de contratación incluso por horas, estoy hablando del sector docente universitario ahora, formas de contratación que no no garantizan ninguno de los derechos que conocemos asociados a una relación laboral formalizada, derechos consagrados en Argentina, pero además derechos consagrados a nivel internacional, pero que requieren en principio de una relación laboral formalizada y no fraudulenta para poder ser reclamados y poder generar instancias para garantizarlos formas de contratación que no garantizan estabilidad laboral. Creo que eso es fundamental porque eso tiene que ver sobre la situación de la inestabilidad laboral. Se montan una cantidad de cuestiones que son absolutamente lesivas de las condiciones que entendemos como condiciones dignas del trabajo. Ustedes piensen que en una situación no tengo que explicarlo mucho, creo que todas las trabajadoras y trabajadores sabemos eso, que cuando la estabilidad laboral no está asegurada, entonces esas situaciones, esa condición laboral en general es una condición laboral donde infinidad de arbitrariedades, de violencias, de abusos, de imposibilidades se van haciendo posibles. Entonces, de las formas de contratación además, o asociadas a las formas de contratación también está la posibilidad de una carrera académica, de una carrera laboral. En todos los sectores laborales eso es importante, la posibilidad de pensar que de determinada manera se va avanzando y se va progresando, se va mejorando la propia situación en el mundo académico eso es fundamental. También la carrera académica en la mayor parte de los países de América Latina en la situación universitaria no está garantizada, no está planteada con claridad un proceso digamos una perspectiva de avance pero además la cuestión de el acceso a los recursos necesarios para que no solamente sepamos cuál es la próxima posición que podríamos ocupar en una carrera académica sino también para que efectivamente podamos aspirar a hacerlo y eso está fuertemente ligado al acceso a la formación esto es una cuestión que también ha devenido claramente problemática con el avance de la lógica mercantil en el mundo universitario y es el absurdo de que para generar nuestra propia capacitación para poder desempeñar de la mejor manera nuestras tareas en la mayor parte de los sistemas universitarios los docentes universitarios tengan que pagarse esa formación que no es otra cosa que la formación de posgrado y la actualización no solamente en la propia disciplina sino en relación a todas aquellas cuestiones que tienen que ver con generar mejores capacidades para para desempeñar las propias tareas por ejemplo o fundamentalmente la formación docente que es algo que también entendemos que tiene que ser planteado claramente como un componente de las condiciones de trabajo tener formación docente esto también es un absurdo que se suponga que en la universidad se puede dar clases sin aprender a enseñar eso en algunas áreas de la de la actividad académica no ocurre pero en buena parte de las de las disciplinas todavía sigue ocurriendo eso pero también ocurre que cuando un docente entiende que necesita nuevas herramientas que necesita formarse para poder ejercer mejor su tarea docente no siempre tiene oportunidades para hacerlo eso es algo que se puso muy muy a la vista durante la pandemia de la mano del proceso de incorporación abrupta acelerada no planificada de las tecnologías para cumplir con todas las tareas en la universidad pero en particular hablo ahora de la tarea docente y apareció como una necesidad muy clara no solamente aprender a usar las herramientas tecnológicas sino poder tener procesos formativos para los propios y las propias docentes que les permitieran pensar cómo esas herramientas se incorporan en el proceso de enseñanza como justamente como lo que son como herramientas que pueden ayudar pero que no sustituyen ni resuelven ni deberían resolver la propia direccionalidad la propia orientación el propio sentido de la tarea docente ahora voy a decir algo más sobre las tecnologías voy a tratar de resumir un poco pero hay un elemento hay un componente probablemente el componente más determinante de de las condiciones del trabajo en el en el sector en el sector docente en el sector bueno que a veces llamamos sector académico o trabajo académico para que esté claro que hablamos que hablamos de la enseñanza pero hablamos de la investigación hablamos de la extensión hablamos al mismo tiempo de todas las actividades que desarrollamos en las universidades hay un componente digo que que es determinante de el modo en que trabajamos de las perspectivas que tiene nuestro trabajo de las condiciones en que se desarrolla que es la evaluación hoy más temprano se estuvo hablando de la del tema de la evaluación académica de la evaluación científica seguramente se ha hablado de eso también más temprano creo que ese es un elemento que va a recorrer todas nuestras discusiones la incorporación de una lógica de la evaluación académica claramente procedente de la matriz de las reformas neoliberales que se impusieron no en Argentina sino en toda América Latina claramente en la década del 90 y que no solo no han desaparecido sino que se han intensificado que es la evaluación que la evaluación de nuestra tarea a partir de cierto tipo de la producción de cierto tipo de resultados que pueden medirse de cierta forma y que nos asocian la valoración de nuestra tarea fuertemente a cierto modo de entender la investigación que es la investigación que es capaz de no la docencia miren lo que estoy diciendo ahora sino la investigación que es capaz de traducirse en cierto tipo de publicaciones que sobre todo aquellas que son reconocidas en las revistas que proceden de las editoriales que también mencionaba el compañero y que constituyen un importantísimo muy importante negocio a nivel global la sujeción a esa lógica de evaluación académica ha generado muchísimos problemas y la podemos discutir desde muchos ángulos al mismo tiempo la podemos discutir como un instrumento que ha reforzado la lógica de la dependencia académica y de la sujeción de los esfuerzos las preocupaciones el tiempo la tarea de investigación que se hace en nuestras universidades agendas que se resuelven que se determinan en otros lugares y en función de otros intereses un mecanismo además que alimenta un negocio un negocio hiper concentrado que es un negocio transnacional pero que además es también un instrumento un instrumento que lesiona las condiciones de trabajo que genera una situación en la cual el trabajador la trabajadora tiene que invertir recursos propios para poder estar en el circuito tiene que producir en ese circuito aunque no tenga las condiciones para hacerlo por ejemplo estaba diciendo estaba haciendo una reivindicación de las condiciones laborales que tenemos en las universidades argentinas pero en las universidades argentinas tenemos más del 70% de docentes con dedicaciones simples no ahora sino hace ya creo que por lo menos 20 años es una matriz que no hemos logrado modificar y un trabajador una trabajadora docente de una universidad argentina va a tratar de publicar va a tratar de publicar en esas revistas va a tratar de hacer su investigación y todas sus tareas aunque tenga una dedicación simple porque eso es lo que necesita para estar en carrera entonces eso genera situaciones por supuesto de sobrecarga de trabajo de trabajo no reconocido de trabajo no remunerado condiciones de trabajo además en el marco de una lógica individualista fuertemente competitiva fuertemente punitiva a través de esos dispositivos que además afecta muy especialmente a las mujeres que tenemos además nuestra cuota de trabajo de cuidados no reconocido y eso también es una cosa que se visualizó con mucha claridad en la pandemia el impacto de una situación donde había que hacerse cargo de todo y donde además se superponían todos los tiempos en un mismo espacio de trabajo y todos los trabajos en ese mismo espacio el impacto de eso sobre la producción científica de las mujeres pero además sobre el esfuerzo que tuvimos que hacer para poder sostener todas esas tareas al mismo tiempo lo que hizo la pandemia en realidad fue más o menos poner a la vista porque habría que seguir haciendo un esfuerzo por visibilizarlo pero poner a la vista algo que ya acontecía y que tiene que ver con el lugar que ocupamos en ese ordenamiento del trabajo académico que es un ordenamiento fuertemente jerarquizado fuertemente meritocrático y competitivo y en esas condiciones lo que hay que discutir es cómo se organiza el trabajo y la evaluación es estructurante del modo en que se organiza el trabajo del modo que se distribuyen los reconocimientos del modo en que se distribuyen las tareas y de las expectativas que se generan además en las personas del modo en que se orientan también los esfuerzos y bueno y la proyección de las propias expectativas de carrera eso hay una afectación sobre la salud vuelvo a decir ese ordenamiento del trabajo además es un ordenamiento que habilita y hace posible que sobre esas desigualdades además se constituyan situaciones de violencia y acoso y que además condicionan algo que nuestro sector valora mucho que es la libertad académica ¿cuánta libertad académica podemos tener cuando en ese orden meritocrático y jerárquico la posición de unos que en general son unas depende de determinaciones más o menos autocráticas de algunos entonces cuando discutimos cómo se organiza la actividad académica no podemos no discutir al mismo tiempo condiciones de trabajo y viceversa si nosotros queremos mejorar generar condiciones adecuadas de trabajo en el ámbito académico tenemos que discutir también la lógica de investigación y la lógica de reconocimiento de la actividad académica ya termino nomás para decir que la cuestión de la incorporación de las tecnologías que mencioné al principio de la incorporación de las tecnologías al modo en que ocurrió durante la pandemia porque digamos no es que era una novedad pero sí es cierto que la pandemia funcionó como una situación crítica que generó las condiciones para el desembarco de masivo de esas tecnologías y la inevitabilidad de la incorporación de esas tecnologías en nuestra en nuestra actividad nosotros estamos planteando que es necesario discutir no rechazar esas tecnologías jamás diríamos eso sería retrogrado y sería necio pero sí discutir cuáles son las tecnologías que necesitamos incorporar para que esas tecnologías no operen en contra de los objetivos que decimos defender esto es bueno ahora lo voy a explicar y también para que no para que esas tecnologías mejoren nuestra condición de trabajo y no generen todo lo contrario que es una una vulneración de nuestras condiciones de trabajo y para que eso ocurra las trabajadoras y los trabajadores nuestras organizaciones tienen que ser parte de esa discusión tienen que ser parte de la discusión de cómo se incorporan esas tecnologías qué tecnologías se incorporan y eventualmente qué tecnologías necesitamos producir creo que esta es una discusión no sólo de nuestro sector es una discusión de toda la clase trabajadora en este momento donde se están produciendo transformaciones significativas en el mundo del trabajo en general de la mano de la incorporación de tecnologías que conducidas por una lógica de mercado y conducidas por el interés del capital y no por las trabajadoras y los trabajadores lo que generan son lo que generan es pérdida de puestos de trabajo y deterioro de las condiciones de trabajo cuando las tecnologías son fruto de la inteligencia humana deberían estar puestas al servicio del mejoramiento de la condición de vida del conjunto de la humanidad señalo eso porque además estamos discutiendo objetivos para el desarrollo de la educación superior en América Latina lo estamos discutiendo en un entorno al eje de investigación ciencia tecnología innovación y somos trabajadores y trabajadoras de instituciones que justamente están en condiciones de producir las tecnologías que necesitamos para mejorar el trabajo no solamente en las instituciones académicas sino el mundo del trabajo en general una sola cuestión más que venimos creo que tenemos que dar esa discusión insisto no solamente mirando lo que pasa en el trabajo en las instituciones académicas sino mirando lo que pasa en el mundo del trabajo en general las corporaciones que han logrado incorporar y siguen incorporando tecnologías comerciales en las instituciones de educación superior tienen un proyecto de reforma de las instituciones de educación superior que es un proyecto de orientación de los procesos educativos hacia la precarización general del mundo del trabajo y en algún sentido si nosotras no discutimos eso también nos estamos haciendo cómplices de un proyecto que quiere digamos que funciona sobre la base de la precarización del trabajo insisto no solo dentro de las instituciones académicas sino del mundo del trabajo en general creo que tenemos tenía para me voy a autolimitar ahora aquí algunas cuestiones para plantear sobre qué bueno por dónde pensamos que tendría que avanzar la discusión para generar herramientas justamente para garantizar condiciones de trabajo y para garantizar desde nuestro trabajo el derecho a la educación superior la democratización del conocimiento y la cultura y la perspectiva que estamos defendiendo desde América Latina solo voy a decir una que me parece que es fundamental y no podemos no reivindicar que es la organización sindical y la presencia de las voces de trabajadores y trabajadoras en los debates de política que nos tenemos que dar en la región así que muchas gracias escuchen no se vayan aún hago así como un un rulo porque hubo muchas muchos links que se pueden trazar por ejemplo Walter dijo algo que además es estético en esta región y en estas pampas que tenemos que tenemos este sistema de educación superior líder en nuestro país ejemplo para América Latina y el mundo hay políticas claras específicas que nos llevan a concretar una vida y un pueblo feliz eso es una biopolítica una política de vida por esa política de vida la sociedad asegura su supervivencia y su bienestar luego es interesante también Marcelo Marcelo volvió a hablar igual que Walter de las privatizaciones y de la distribución mundial de la investigación y el desarrollo y habló por ahí no lo dijo exactamente con este sintagma pero habló de capitalismo académico y esto tiene que ver con inclusión o exclusión con ampliación de derechos derechos humanos o con regresión de derechos y sabemos que el derecho a la educación y la educación superior es ya sabemos un derecho humano y una obligación de los estados sostenerla ya a mí le que era digo no sé si hice bien los deberes porque me parece que era como muy nutrido focalizó en las condiciones de trabajo esto es interesante hablo también de la internacionalización de las agendas que está bien debemos hacerlo pero por ahí es mejor latinoamericanizar las agendas de la educación superior con foco también sin olvidar en las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras entonces habría que como transversalizar estas perspectivas creo que entendí bien pero si no la profesora me va a mandar a hacer el trabajo práctico nuevamente esto digamos lo tenemos que hacer situado en esta perspectiva regional de América Latina puro de Argentina en América Latina porque en conjunto y cooperando seguramente vamos a ser más fuertes porque vamos a tratar de achicar las distancias que hay entre regiones países ciudadanos ciudadanos de esta patria grande hizo hincapié en la precarización del laburo por justamente la privatización a la cual también aludió Walter y también aludió Marcelo en general puso también el dedo en las políticas de acreditación y evaluación del neoliberalismo de la década de los 90 donde hay una mercantilización de la educación superior asimilada a un bien transable como si fuera alguno ha dicho una comoditización de este sector de educación superior y eso es muy interesante en esta universidad porque en algún trabajito que hicimos por ahí detectamos que los docentes de arte que en general tienen como un rasgo menor en relación con el concierto para decirlo artísticamente de las universidades el sistema universitario las artes son como de afuera entraron por la ventana no se sabe muy bien en realidad cuánto se puede validar ese conocimiento de qué forma lo podemos hacer con lo cual advertimos que muchos de los artistas productores docentes para poder insertarse en la carrera por conseguir incentivos categorizaciones para eligen determinadas determinados nichos que son más aceptables o más encajables en ese chaleco que tiene que ver con cómo se hacen las investigaciones tradicionales entonces todo aquello que tenga que ver con la producción artística misma está un poco subalternizada porque los mismos artistas docentes investigadores se corren de ese lugar y también habló de la formación docente eso es muy importante porque en general y esto se da mucho en el ámbito artístico aquel que tiene el saber específico disciplinar supone que puede transmitirlo y de pronto ahí hay una patarenga porque falta esta preparación como docente esta preparación más pedagógica didáctica también habló de la cuestión de las tecnologías de la información y la comunicación y eso me parece haber entendido que está ligado con la cuestión de crear ciudadanía digital con responsabilidad no comprar paquetes indiscriminadamente que tienen otra lógica y que corresponden en general a cuestiones de privatización de la educación eso porque como decíamos antes para poder digamos puntuar en evaluación y acreditación de esas políticas que nunca se fueron digamos que siguen y uno está tratando de ver en qué pliegue del neoliberalismo se ubica para poder digamos insertarse en esa lógica y no dejar del todo el corazón habló de las dedicaciones es cierto acá tenemos estamos acostumbrados los docentes no solamente los de la universidad en general es el sistema todo de educación con todas las modalidades y con todos los niveles este digamos sostenido por el lomo del laburante y de la laburante es así hay como una cosa histórica me parece porque es cierto que uno va a México y dice y yo y pagan mucho más tienen más dedicaciones y además tienen tiempo para estudiar y plata porque les pagan para eso no sé no sé ahora cómo estará la cosa pero esto en Brasil se manejan un poco así no estoy hablando de Noruega o México o sea hay bastante distancia entre las condiciones de trabajo en uno un país latinoamericano y otro por último tenemos que discutir el herramiental tecnológico porque digo yo ya por suerte me estoy jubilando pero todos ustedes que son jóvenes tienen que pensarlo porque los más jóvenes lo tienen naturalmente y es una cuestión bastante interesante poder incluirla en la transmisión en la formación y en la investigación y lo que pasa es que tenemos que plantearnos ese asunto también como política pública cuáles van a ser los objetivos cuáles son las problemáticas que queremos solucionar y cómo hacemos para encajar esos objetivos en forma coherente con lo que queremos obtener y cómo las vamos a producir cómo vamos a crear esto y realmente hay como materia prima para hacerlo estamos en un momento agonístico es decir en la lucha esa palabra que es griega quiere decir lucha también es la raíz de agonía es una lucha en un momento agónico pero se va a despejar todo en pocos días y vamos a poder respirar les agradezco se rían no se rían no se rían son los mánientos no se rían se rían